TEN Tengo que irme Ve en paz Buen día Tienes algún contrato para mí Acaban de informarme de una tarea diseñada para tus habilidades Monstruos los llaman Criaturas terribles Ve y líbranos de las bestias He apostado algo de ópalo a que tenías éxito Gana o quebraré Sin presión, ¿eh? Ahora debo marcharme Adiós Ve con tus dioses Your security Tienes algún ¿י lo vebo? Ahja Tienes algún ¿Qué tal? No Tienes algún Sentido Tienes algún nursery ñ rural Quiero ver el mapa de las alianzas. Quiero ver el mapa de las alianzas. Coincido, deberías. Entonces no los haré esperar. Muy bien. Avisaré a Sigur y a los hijos de Ragnar y les ofreceré tu ayuda. Te sugiero ir en barco. Repton se encuentra bastante al norte, a orillas del río Trent. Saludos, Eibor. ¡Dioses! Parece que hayan pasado siglos. Valca, amiga mía, aquí siempre eres bienvenida. ¿Estás bien? Mejor que bien. Estoy presente. ¿Y tu madre? Al fin ha llegado la paz. Camina por un mundo que tan solo he visto en sueños. Y así será por toda la eternidad. Es todo cuanto podemos desear. Así es. Ven. ¿Cómo ha ido tu travesía? Agotadora. Las olas y el viento nos acompañaron desde que zarpamos. Volábamos como gaviotas. ¿Y cómo te encuentras tú? A pesar de tu aspecto estoico, el brillo de tus ojos me resulta cálido. Tal vez sea la esperanza. El asentamiento crece, mi pueblo es feliz y yo ansío ver qué me depara el futuro. ¿Y tus visiones? Van y vienen. Pero dejemos ese asunto. Permíteme que te ayude con tus cosas. Por aquí. Te hemos encontrado un buen lugar al pie de la colina. He pasado toda la travesía intentando invocar en mi mente una visión de este lugar. ¿Y cuánto lograste ver? Vi los árboles y el agua y la colina ondulante. Pero no llegué a imaginar tanto verdor. Es un color reconfortante para unos ojos cansados de la sal marina. ¡Valca! ¡Por los dioses! ¿Qué te trae aquí? Espero que nuestro asentamiento no esté maldito. La única maldición que asola este lugar es la patanería del herrero. Resulta extraño surcar el mar y aún así sentirse como en casa. Este lugar parece rebosar energía. Vida. ¿Prevés un gran futuro ante nosotros? No hace falta perderlo. Lo siento en el corazón. ¿Acaso veo a Valka? ¿Por qué has tardado tanto en venir? Quería asegurarme de que fuera un lugar decente. Volveremos a hablar, Randry, cuando me haya asentado. Antes de que se me caigan los brazos. ¿Qué es esto que llevo? Mis ingredientes más pesados. Plomo, barbas de ballena, motas de oro. Así me gusta que trabaje, que no le hará ningún daño. Toda esta gente que has traído hasta aquí. La vida que has comenzado en estas costas extrañas. ¿Esto te complace? Sin duda. Es un regalo saber que he construido este lugar y que protejo a esta gente. Cuando te he preguntado, has hablado primero de ti. Y pienso que eso dice más de lo que crees. ¡Salve, Eivor! ¡Hazme Liora! ¡Buenos días! ¿Quién es ese hombre? No tengo ni idea. ¡Qué animado debe de ser el pueblo! ¿Ves aquello? Allí es donde está tu hogar. Háblame de tus visiones. Siguen siendo como siempre han sido. Poco ha cambiado, salvo su nitidez. Cada vez que regreso a mi visión, lo que veo parece menos un sueño y más un recuerdo. ¿Y el padre de todos se te continúa apareciendo? Sí, en ocasiones. También me habla, pero... Parece una locura decir esas cosas en voz alta. Lo comprendo. Puedes dejar eso ahí mismo. Gracias. Hemos llegado. Es precioso, tal y como me prometiste. En cuanto me haya asentado, podremos volver a hablar de tus visiones. Valca, por favor. Tienes un don, Eivor. Eres una mensajera de los dioses. Por favor, déjame ayudarte. Quizá conozca un modo de aclarar esas visiones. Un elixir que abre la puerta de tu mente al reino de los dioses. Si crees que será de ayuda, puedo terminar yo misma tu casa. Tan solo dame tiempo. Estaría encantada. Gracias, Eivor. De nada. Y... bienvenida a casa. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.